Lo nuestro es del pasado Para el relajo botellas de estapo No puedo gastar mi tiempo llorando E ilusionando de lo que éramos A veces me pregunto y hoy me escapo De esta nueva realidad que he encontrado Por las redes te vi con otro vato Tiene la familia que un día soñamos Entiende que ahora todo es diferente Alguien mejor está ocupando mi mente Sería un idiota aceptar ir a verte Porque me quebraste completamente No puedo creer que de repente Miras que me va bien y quieres verme No vas a destruir lo que contigo era imposible Traigo borros solamente Por meses lloraba por ti No pude disfrutar sin ti Ahora me mandas mensajes que hoy en día No puedes vivir sin mi Hazme un favor y hazte un lado No quiero ver que andes llorando Porque cuando era yo rogando Mi número estaba bloqueado Su cumpita Manuel García Compa Entiende que ahora todo es diferente Alguien mejor está ocupando mi mente Sería un idiota aceptar ir a verte Porque me quebraste completamente Porque me quebraste completamente Lo nuestro es el pasado Para relajo Botellas de estafo No puedo gastar mi tiempo llorando Ilusionando de lo que éramos Por meses lloraba por ti No pude disfrutar sin ti Y ahora me mandas mensajes que hoy en día No puedes vivir sin mi Ya me favor y hazte un lado No quiero que me andes llorando Porque cuando era yo rogando Mi número estaba bloqueado Música Gracias.